No sabemos cuánto más tomará para que Nail, Joran y Hailey estén fiel griten a los cuatro vientos su amor, pero mientras eso sucede aquí tenemos hechos que demuestran que lo que ellos tienen ya lleva varios meses en secreto. En diciembre del 2017 Nail le deseó a Hailey un feliz cumpleaños por Instagram, y la llamó mi mejor amiga lo que generó especulaciones entre las fans que nada se pierden. En febrero del 2017, ambos cantantes fueron captados disfrutando del concierto de los Backstreet Boys, y las fans de Hailey enloquecían por su apuesta conquista. Mientras que Hailey ya hacía indirectas en Twitter de que Nail le gustaba, otras ocasiones fans afirmaron que los vieron juntos, pero las cámaras no lograban captarlos en una situación amorosa, entérate. Mario Bautista estrena el tema Baby Girl con el colombiano Lalo Ebrat en julio Nail fue a la presentación de su chica en el Radio City Music Hall, pero antes fueron de compras a la ciudad de New York. Por fin, la pareja de Poe fue descubierta besándose románticamente en Los Ángeles, California, y también en Disney y World la noche pasada. Las direccioners han reaccionado positivamente al conocer a su nueva socia Reload. ¿Cómo te sientes después de saber que Nail ya tiene novia?